Bueno, ahora tú y tus hijas van a poder dormir tranquilas. Después de hablar con el Alferes Mendoza, logré que hayan más rondas por acá. Es una excelente noticia, Pepe. Y sí, efectivamente voy a estar mucho más tranquila. Nosotros nunca descubrimos quién fue quien robó la plata que yo traje a Lima. Mi Pepito se ha portado como todo un héroe, ¿no? Hola. Josefina, hola. Hola. Vine para invitarte a la presentación de un libro. Es en la casa de la literatura de una nueva autora peruana. Pensé que te podía interesar. Tendríamos que salir ahora. ¿Te provoca? Sí, me provoca, pero tengo que preparar mi clase para el colegio. Además, mañana empiezo la universidad. Claro, claro. Yo entiendo. No te preocupes. Cuando puedas. Sí, claro. Bueno, permiso. Voy a preparar mi clase. Oscar. ¿Quieres terminar tu café? Sí, gracias. Está muy rico. Esta le compré en una tiendecita que queda acá a la vuelta. Traen cositas de chanchamayo. Está muy rico. Así que está solito en el bar y se ha tomado tres cervecitas para ponerse a tono. Perfecto. Gracias por el dato, muñequita. Chau. ¿Hijita? ¿Hija? ¿Maricarly? ¿Hijita? Mami tiene que salir un ratito. Tiene una reunión importante. Qué bonita que estás, mami. Qué rico que hueles. Bueno, hijita, tengo una reunión con un hombre muy prestigioso. Por eso no puse peros en la hora. Tú sabes que mamita tiene que trabajar para darte tus cositas, ¿no? Tu comidita, tu ropita. ¿Y me puedes comprar el pintalabios rosado que vemos en la tienda? Mi amor. Ay, tú no necesitas maquillarte, hijita linda, si tú eres una niñita, una chiquita tan bonita. A ver, a las niñas que se pintan y salen a la calle solamente hacen que los hombres se provoquen y, bueno, les digan piropos feos, cochinos y, bueno, bien merecidos se los tienen también porque la que busca se lo encuentra también, hijita, ¿no? Tú no puedes, hijita linda. Tú eres una niñita decente de su casa que obedece a su mamita. ¿Y voy a poder estirar en la casa? Vamos a ver eso ya, mi amor. Pero ahora tienes que concentrarte en las cositas que tienes que hacer, en quedar bien con la señora con la que trabajas y, bueno, no le vayas a abrir la puerta a nadie. No, mami. Mejor te encierro, ¿ya? No, por favor, es que no puedo dormir bien, me asusta. Mira, hijita, ¿de qué te vas a asustar, mi amor, si para que no te pase nada te encierro? A ver, dime, ¿qué te puede pasar si te quedas acá encerrada? Ay, no te pongas así, mi amor. Hijita tan linda, te quiero mucho, ¿ya? No me voy a demorar, te lo prometo. Y acuéstate temprano. Chao. Con mis propinas ya pude comprar mis útiles. Ahora cuando regrese de nuevo al colegio, podré usarlos todos hasta que se acaben. Lorenzo. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ¿no? Claro. ¿Qué dice tu hermosa vida de periodista? Aquí estamos, Pelletti, dando la pelea. ¿Y tú? Cada vez más guapa, por lo que veo. ¿Has venido con alguien? Bueno, fuera, muñeco. No. Salí con unas amigas, pero se fueron temprano. ¿Y tú estás solito? Sí. Esperando que mi suerte aparezca, nada más. Bueno. Algo me dice que podría aparecer. No sé. Siento que esta noche podría ser muy buena. Salud. Salud. Chicas, ¿no quieren que las ayude? Puedo doblar servilletas o rayar quesos. Siéntate, la bicho. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Somos visita, hijito. Ya. Gracias. Ay, no sabes cómo me alegra conocerlas, por fin. Mi nuerita habla maravillas de ti y de sus tres hermanas. Sí, Betty también habla mucho de Gabriel y siempre cosas muy bonitas. Y yo estoy muy contenta de que yo esté con un chico tan lindo. Lindo, no. El mejor. Y yo estoy segura que va a ser de Comelones el mejor restaurante de la zona. Y cuando eso pase, me va a comprar la mejor casa de playa en Punta Sal para que yo pudiera veranear. ¿No, mi amorcito? Ya. Cuñadito, sí. Esa es una pregunta que siempre te quise hacer. ¿Por qué si tú eres de Piura, tu restaurante no es de comida piurana? Ah, es que se me hizo complicado buscar pescados y mariscos del día. Además, acá en Lima son carísimos. Y empecé a buscar cocineros, pero ninguno me convenció. Ay, claro. Porque la mejor estaba en Piura con tu papá. Uno de estos días les voy a preparar mi famoso ceviche de mero. Sí. Mi mami, aunque sea de Lima, prepara un ceviche. Buenazo. Es más, ganó un concurso dos años seguidos al mejor ceviche. Sí, lástima que yo no pueda comer pescado crudo, ¿no? Por los parásitos y bichos, bacterias. Ay, esas cosas que tiene el pescado crudo. Esta es su causa especial. No se preocupe que no tiene ni mayonesa, ni sal, ni pimienta, ni encomino. Ya Gabriel me hizo la lista. Mi hermana es la más organizada de todas. Además de ser señorita tranquilidad, su cabeza funciona como una máquina y nunca se olvida de nada. Es la mejor. Es cierto. No exageres, José. No, pero sí es verdad, Betty. Mira cómo te mira. Y hablando de ojitos, a ti te he visto últimamente como unos... No sé de qué hablas, no sé. Ay, loca, ya pues. No tengas miedo. Si él y tú quieren estar, yo los apoyaría totalmente. ¿Jose y él? ¿Que quién sería él? ¿Jose está saliendo con alguien? ¿Estás con Óscar? ¿Y por qué estás tomando tanto y tan solito? Porque así estoy, pues, Leti. Solito. Nadie me quiere, nadie me aguanta. No tengo plata ni lujos para darle a nadie. Pero soy un buen pata. Nunca le haría daño a una flaca. Ay, pero sí, eso se nota a leguas. Mira, así. Es por una mujer, ¿no? ¿Te hizo daño? Hubiera preferido que me destroce antes de que no pase nada entre nosotros. Porque eso es lo que va a pasar. Nada. Ana, tiene miedo. Piensa que todos los hombres somos una basura. Ay, por favor. Mira, decir eso es como decir, no sé, que todas las mujeres somos buenas. Te lo digo yo, ¿ah? Que atiendo a docenas de mujeres todos los días y escucho sus historias. Las mujeres podemos ser bien brujas. Esta no es bruja. Es una loca, renegona, mandona, controladora, pero... Aún así me gusta. No sé qué hacer. Tranquilo, amigo. Has tenido un mal día, pero... Ya se va a acabar. Y mañana va a ser un día nuevo. Limpiecito. Como una hoja en blanco. Vas a ver. Así que te va a ir mucho mejor. Mozo, un tequila para mi amigo, por favor. No llamente. Vamos a ver. No, no llăm. No, no llitos. Gracias. Gracias.